Hola, un saludo muy especial a todos nuestros amigos de quienike.com y bienvenidos a un nuevo episodio de En Cámara. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde la Feria Internacional de Arte de Bogotá, más conocida como Artbo, y aprovechamos la oportunidad para preguntarle a los asistentes a qué artista le gustaría revivir. Aquí están sus respuestas. ¿A qué artista me gustaría revivir? Bueno, tantos, de tantas épocas. Bosch, me encanta, o qué tal Picasso, bueno tantos otros. Tenemos artistas maravillosos colombianos como Jorge Riveros, Ana Mercedes Hoyos, Carlos Rojas, grandes maestros que ya no tenemos y que vemos en épocas tempranas ahí en esta sección y nos sentimos muy honrados de tener eso. A Sight to Only tal vez. ¿Por qué? Porque me gustaría ver actualmente qué realizaría, más que todo por eso. ¿Qué artista me gustaría revivir? Wow, Kandinsky, por el movimiento, el color y me gustaría poderlo, creo que revivir en movimiento con arte, con arte, estar integrada a uno de sus cuadros me encantaría. Usted debería ser hermosa, seguro. Yo creo que esa fluidez de Kandinsky me encanta y es como entrar, como integrarme en cuerpo, integrarme dentro de una de sus pinturas me encantaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!